Muy buenas tardes jovencitos, vamos al inicio a la sesión programada para 20 de julio del 2022. Saludos para todos y cada uno de ustedes, esperando como siempre que se encuentren en perfecto estado de salud. Muy buenas tardes Mónica Luciana, buenas tardes Angie, Rosario, Dalia del Rosario, Marjorie Taiz. Saluditos, saludotes para todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener el capítulo de reparto proporcional, que además, además de servir para contestar alguna posible pregunta en un examen de admisión, va a servir también para la vida diaria, porque no sabes cuándo vas a tener que hacer un reparto. A lo mejor vas a tener que repartir una herencia o de repente la lotería entre varios compradores. Todo eso es posible. Así que habrá que aprender todo lo que se pueda el día de hoy del capítulo de reparto proporcional. Vamos entonces a comenzar. Ya se está grabando. Me estás escuchando. Se está compartiendo la pantalla. Todo está en orden. Todo está en orden. Ya está seleccionado. Gracias. Gracias. El reparto proporcional simple lo que busca es, como su nombre lo indica, tener una determinada cantidad que pueda fraccionarse, repartirse, dividirse en determinadas condiciones de acuerdo a determinados números o índices de reparto. En suma es una regla de cálculo con la que podremos, como decíamos, repartir, dividir, separar una cantidad en otras tantas, las mismas que podrán ser obtenidas en forma directamente proporcional o de manera inversamente proporcional. Siempre hay la oportunidad de repartir un premio, una herencia, una cierta cantidad de terreno. Puede ser que podamos repartir víveres, alimentos entre un determinado número de personas en ciertas condiciones establecidas. Siempre atendiendo que un reparto debe procurar ser justo. Un reparto, muy importante eso, la justicia, la equidad. Un reparto realizado de manera correcta. Caso 1. Cuando el reparto se hace directamente proporcional a números enteros, deberás tener en cuenta lo siguiente. Pasos a seguir. Importantes. Primero. Sumaremos los índices de reparto. Luego. Habrá que dividir el total por repartir entre la suma obtenida en el paso anterior. Obtendremos un cociente. Este cociente que se obtenga se ha de multiplicar por cada uno de los índices de reparto asignados. Ejemplo. Repartir 4.280 en forma directamente proporcional a los números 3, 7 y 10. Paso número 1. Paso número 1. Sumamos los índices de reparto. Nos han dado 3. Los 3 los sumamos. Primer paso. Segundo paso. La cantidad por repartir se divide entre la suma anterior. Paso número 1. Cuando hemos obtenido el cociente, hay que multiplicar dicho cociente por cada índice de reparto. es decir 214 por 3 214 por 7 entendiendo que 214 es el cociente y que debo multiplicarlo por los índices de reparto asignado si tú sumas las partes obtenidas te vuelve a dar la cantidad original indicador de que el reparto ha sido hecho de manera correcta reparto directamente proporcional a fracciones ya no a enteros reparto directo pero a fracciones entonces aquí hay un paso adicional primero vamos a entender que estos índices fraccionarios deberán homogenizarse con el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 2 que sería 12 todo lo multiplicas por 12 todo lo multiplicas por 12 8 12 por 3 36 entre 4 9 12 por 1 12 y entre 2 son 6 la suma la suma sería 17 23 luego habrá que tomar el total 4600 y dividirlo entre 23 y por último el cociente quedará multiplicado por todos y cada uno de los elementos que forman parte de los índices o sea que por 8 por 9 y por 6 siguiente caso reparto inversamente proporcional primero obtendremos las inversas de cada índice las homogenizaremos y a partir de ahí todo vuelve a ser normal se suma se divide y se multiplica ejemplo repartir 9300 en forma inversamente proporcional a los números 6, 9 y 15 primero vas a obtener las inversas un sexto un noveno habrá que obtener el mínimo común múltiplo de 6, 9 y 15 que es 90 y todo se multiplica por 90 siguiente 90 por 1 90 entre 6 15 90 por 1 90 entre 9 10 90 por 1 90 entre 15 sumamos dividimos dividimos el total entre la suma y para terminar multiplicamos el cociente por cada índice de reparto asignado por 1 2 2 1 2 2 4 4 5 6 último último caso cuando el reparto es inversamente proporcional a fracciones lo que vamos a hacer es obtener las inversas de 4 tercios 3 cuartos de 2 quintos 5 medios y de 5 medios 2 quintos mínimo común múltiplo de 4 2 y 5 que te va a dar 20 todo se multiplicará por 20 paso a continuación la suma esos mismos valores habrá que sumarlos 73 dividimos el total entre la suma y lo que obtenemos multiplicará finalmente por cada índice 40 por 15 40 por 50 40 por 8 eso es eso es tenemos todos los casos del reparto simple del reparto simple tenemos todos ahora vamos a resolver problemas a ver observalo siempre con tu hojitas a la mano adelantame vamos siempre te voy a dar 60 segundos para que le ganes al profe dale yo en 60 segundos me activo tú ya estás calculando estás aplicando lo que has visto y cómo te va la haces o no la haces la haces mira se reparte 6510 directamente proporcional a 2 6 8 y 15 entonces primero que vamos a hacer es sumar 2 y 6 8 y 8 y 16 y 15 31 número 2 tomarás el total y lo divides entre 31 si tomas el total y lo divides entre 31 ¿cuánto te va a salir? pues te va a salir 210 y como te están pidiendo la mayor de las partes no tienes que hallar todo para hallar la mayor de las partes que es lo único que te piden será multiplicar el cociente obtenido por el mayor índice pero el mayor índice es 15 y 210 por 15 3.150 mira el caso básico bien sencillo nada complejo lo puedes hacer si lo puedes hacer de todas maneras convéncete ¿listo? muy bien vamos a ver como anda el chat voy a echar un vistazo ajá llegando al chat a ver bien todo tranquilo como agua y tanque perfecto el frío ¿no? el frío nos tiene así tranquilitos ajá uno no quiere sacar ni la manito de la casaca jajá corres el riesgo de convertirte en chupete muy bien seguimos entonces todo está tranquilo vamos nuevamente a la pantalla problema número 2 descomponer dividir separar repartir 3.510 entre sumandos que sean directamente proporcionales a los cuadrados de cuidado que es un reparto compuesto ¿por qué? porque se va a hacer un reparto simultáneo tanto directo como inverso no es un reparto simple se dice que es compuesto porque hay por lo menos dos grupos de números relacionados entonces acá haremos así mira cuando sea compuesto harás esto 3 sumandos bien que sean directamente proporcionales correcto mira como lo escribo directo a los cuadrados de 2 o sea 4 cuadrado de 3 o sea 9 y cuadrado de 4 así dice a los cuadrados de 2 no dice que se reparte a 2, 3 y 4 no a los cuadrados de 2 de 3 y de 4 por eso puse 4, 9 y 16 e inverso acá viene lo importante cuando te topes con un caso inverso en un reparto compuesto cámbialo por directo como se hace bien fácil toma las inversas pero dice que a los cubos o sea que 2 al cubo 8 la inversa de 8 3 al cubo 27 la inversa de 27 la inversa de 4 al cubo de 4 entonces un 64 a 1 ya eso lo multiplicas de manera respectiva 4 octavos 9 27 a vos 16 64 a vos cuarta 1 cuarta 2 novena 1 novena 3 16 a vos 16 a vos a vos segunda parte el problema se ha transformado en repartir 3510 en forma directa a los resultados o sea a un medio un tercio y un cuarto que habrá que hacer mínimo común múltiplo pues de 2 3 y 4 que viene a ser 12 no 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 yo no soy mago saco el mínimo cuando Harry Potter no soy así hago mira mitad de 1 3 2 mitad de 1 3 1 así lo hago 2 por 2 4 por 3 12 no no todo normal no no acá no hay hechizo ni esas cosas muy bien y luego viene lo de siempre pues 12 por 1 12 entre 2 6 12 por 1 12 entre 3 4 12 por 1 12 entre 4 3 y tú sabes lo que viene la suma y luego la división el total entre 13 y cuánto es 3510 entre 13 pues es 270 te piden indicar el mayor indicar el mayor el mayor será el cociente 270 por el mayor índice que sería 6 0 42 a 4 16 16 1620 1620 es lo correcto muy bien ya sabes entonces lo que es el reparto compuesto el reparto compuesto es aquel reparto en el cual en forma simultánea aparecen varios datos directos todos o inversos todos o una mixtura de directo inverso como aquí ha sucedido todo esto se fusiona en un único o en una única situación final como has visto y a esa cantidad se reparte número 3 efectuar como que recordamos porque esto lo hemos aprendido en la teoría el reparto de 7227 en forma inversamente proporcional a 4 8 y 12 paso número 1 tomar las inversas y ahí no más y ahí no más mínimo como un múltiplo que de 4 8 y 12 ¿cuánto será? será 72 vamos a ver mitad 2 4 6 mitad 1 2 3 mitad 1 1 3 perfecto 24 todo lo multiplicas por 24 situación que te dará lo siguiente 24 por 1 24 entre 4 3 entre 8 3 por 1 3 entre 12 2 por 1 2 ¿qué viene? la suma ¿qué sigue? dar como respuesta la diferencia entre la mayor y menor parte mira la mayor parte no la puedo obtener todavía porque falta un paso la división 7227 sí acá es 24 por 1 24 entre 4 6 24 por 1 24 entre 8 3 ya 6 era 6 6 6 9 9 11 entonces ya corregido el asunto 7227 entre 11 ¿cuánto sale? al dividir 7227 entre 11 657 657 te piden la diferencia entre la mayor mayor y menor parte ¿no? entre la mayor y menor parte mira la mayor será 657 por 6 por 6 y la menor será 657 por 2 factorice entonces mejor y ese ahorra tiempo 28 va a 2 20 22 va a 2 24 26 26 26 26 26 muy bien ahora de repente nos dan los números así entonces nos asustamos porque las raíces no son exactas tranquilo pasa nada sino que así a veces nos quieren asustar no te asustes ¿sabes qué vas a hacer? vas a llevar a factores primos los números por ejemplo 448 es 2 a la sexta por 7 claro tomé el número y me he puesto a descomponerlo mitad 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 séptima 1 2 3 4 5 6 2 a la sexta por 7 lo mismo hacemos con 567 que es 3 a la cuarta por 7 y el último es 847 que es 11 al cuadrado por 7 2 2 a la sexta es 64 3 a la cuarta es 81 11 al cuadrado 121 la raíz la raíz afecta a los 2 raíz de 64 por raíz de 7 raíz de 81 por raíz de 7 raíz de 121 por raíz de 7 la raíz de 64 8 la raíz de 81 9 raíz de 121 11 la raíz de 7 común se puede eliminar y ya tienes todo ya viene sumar luego dividir y último multiplicar pero sólo lo que me piden la mayor parte o sea por 11 ahí está 2.200 vamos número 5 otra vez un reparto compuesto no te olvides los datos directos quedan como tal dice que es directo a 4 y a 6 pero los datos inversos cuando es compuesto se nota que es compuesto porque hay varios datos hay varios grupos a la vez ahí tomarás la inversa para hacerlo directo inverso a 3 directo a un tercio inverso a 9 directo a un noveno y eso lo multiplicarás este lo dejo como tal y este lo opero un poco tercio a 2 tercio a 3 ya está lo que hay que hacer ahora es repartir 648 directamente proporcional a 4 tercios y 2 tercios 4 tercios es un tercio por 4 y 2 tercios es un tercio por 2 teoría cuando hay factores comunes se eliminan luego ha quedado todo mucho más sencillo es solamente un reparto directo a 4 y 2 y tú lo sabes el total entre la suma y se terminó dar como respuesta la menor parte o sea 108 por 2 216 muy bien allá vamos con este ten cuidado no porque sea complicado sino que hay que ser ordenado atención dice repartir 8720 directamente proporcional a 324 pero elevado al cuadrado 324 es 2 al cuadrado por 3 a la cuarta y eso está al cuadrado que de dónde saqué eso de acá mitad 1 6 2 mitad 8 1 tercia 27 tercia 9 tercia 3 tercia 1 de ahí lo saqué 2 al cuadrado por 3 a la cuarta sino que además está al cuadrado lo propio voy a hacer con 144 144 144 es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado y por último 396 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 11 y eso al cuadrado vamos a operar 8720 directamente a 2 a la cuarta por 3 a la octava potencia potencia los exponentes se multiplican pero sería 2 a la 8 por 3 a la cuarta listo esa es ahora voy a tratar de buscar cosas comunes 8720 directamente proporcional a lo voy a escribir como 2 a la cuarta que ya estaba por 3 a la cuarta y por 3 a la cuarta para separar el 8 en el que sigue este ya está en el que sigue procuraré escribirlo así 2 a la cuarta por 2 a la cuarta por 3 a la cuarta y el último 2 a la cuarta por 3 a la cuarta por 3 a la cuarta listo vamos a simplificar 2 a la cuarta 2 a la cuarta 2 a la cuarta no va más 3 a la cuarta 3 a la cuarta 3 a la cuarta no va más por lo tanto 8720 solo se reparte a lo que queda que es 3 a la cuarta 81 2 a la cuarta 16 y 11 al cuadrado 121 cuando lo demás lo conoces la suma a ver sumemos tú también lo haces en casa 81 más 16 más 121 ahora tomaremos el total y lo dividimos 40 y por último lo que me piden la menor parte o sea 40 por 81 me piden la menor de las partes a ver por qué me salió tan extenso vamos a ver por qué me ha salido tan extenso o he calculado yo mal las claves a ver voy a hacerlo otra vez rapidito ahí va 324 al cuadrado 144 al cuadrado 396 al cuadrado 324 lo puedo pasar a factores primos es 2 al cuadrado por 3 a la cuarta y eso está al cuadrado 144 es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado y eso está al cuadrado 396 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 11 el cuadrado afecta multiplicándose 2 a la cuarta por 3 a la 8 2 a la 8 por 3 a la cuarta 2 a la cuarta por 3 a la cuarta y 11 al cuadrado bien no da más es todo es todo lo que da entonces 2 a la cuarta por 3 a la 12 2 a la 8 por 3 a la cuarta no así no más lo cancelo lo cancelo mira 2 a la cuarta aquí 2 a la cuarta acá se fue 3 a la cuarta aquí 3 a la cuarta por aquí y acá me quedó 3 a la cuarta me quedó 2 a la cuarta lo cual ya sabes que hacer 81 3 a la cuarta 2 a la cuarta 16 121 a ver segundo intento si sale lo mismo debemos de corregir la clave 81 más 16 más 218 tomaremos el total y lo dividimos entre 218 8720 entre definitivamente hasta ahí está todo bien finalmente la menor parte la menor parte es el total entre la suma multiplicado por el menor de todos esto ya se sabe es 40 bien todo está nuevamente parejo el final no más era todo estaba bien al final se había calculado misterio resuelto vamos al número 7 otro reparto compuesto se reparte en 738 directamente proporcional a los números 3 2 y 5 te había dicho que lo que sea directo lo dejas pero lo que es inverso lo haces directo tomando las inversas de 2 1 medio de 3 1 tercio de 4 1 cuarto y estos son los nuevos índices de reparto 738 directamente proporcional a 3 medios 2 tercios como un denominador de 2 y 4 4 y 4 y 3 12 mínimo común múltiplo 12 por 3 36 entre 2 18 12 por 2 24 entre 3 8 12 por 5 60 entre 4 15 el paso que sigue es sumar 18 más 15 33 33 y 8 41 luego habrá que dividir 738 entre 41 y bueno 738 entre 41 es 18 último calcule la diferencia entre mayor y menor parte la mayor es 18 por 18 la menor es 18 por 8 esa diferencia te piden factorizo así más fácil me queda 10 y que rápido hemos obtenido la respuesta en este caso bien número 8 un padre al morir decide en su testamento que se repartan 60.000 soles en forma proporcional a las edades de sus tres hijos que son entonces se va a repartir 60.000 directamente proporcional a las edades que son 20 25 y 30 primero se sumará luego se dividirá listo 60.000 entre 75 es 800 cuánto le toca le toca al menor 800 por 20 al central 800 por 25 al mayor sé que al menor le tocó 16.000 soles a él le tocó 20.000 soles y al último le tocó 24.000 soles sin embargo los hijos deciden repartirse la herencia en forma equitativa o sea en partes iguales calcule cuánto dinero adicional recibirá el menor de los hermanos si ellos deciden repartirse la herencia en forma equitativa o sea en partes iguales mira 60.000 en partes iguales sería 20.000 soles así que el hermano central ya no le interesa porque ya recibió su parte pero el que tiene 24.000 tiene que entregarle al menor tiene que entregarle 2.000 soles o 4.000 4.000 soles porque al entregarle 4.000 él se quedará con 20.000 y el menor tendrá 16.000 más 4.000 20.000 todos tendrán 20.000 entonces cuánto dinero adicional recibirá el menor de los hermanos 4.000 soles listo muy bien entonces estamos ya en el momento necesario has visto ejemplos has visto cómo se ha realizado la clase no ha terminado todavía debo resolver el 9 y el 10 pero es un buen momento sí señor es un buen momento para darles ahorita que estás calientito así que según protocolo Pitágoras deberás comprobar que has comprendido y entendido la clase porque se evalúa la clase y el momento de la clase así que vamos a ver Edison Mónica Marjorie Dalia Cindy Miriam Angie quien llega primero y me dice sí profesor ya está tiene que estar activo recontra activo tiene que estar el examen dale quién dijo yo ya la vi está activo gracias Edison muy bien tienen a partir de este momento máximo 10 minutos para que desarrollen yo luego de esos 10 minutos automáticamente continuaré con el desarrollo de la práctica la clase no ha terminado cualquier contingencia me avisas por el chat yo estoy puro ojo no ha terminado Gracias. 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 Tres minutazos finales del examen. Gracias. 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 Vamos a suponer, si de tres amigos que se reparten 4.500, la mitad de lo que le corresponde al primero es igual a la tercera parte de lo que le corresponde al segundo e igual a la cuarta parte de lo que le corresponde al tercero se supone que todo esto igual a K entonces A vale 2K al despejar B vale 3K y C vale 4K y desde el principio se sabe que entre los tres amigos reunieron 4.500 soles A vale 2K B vale 3K C vale 4K 2,5 9 veces K 9 a 1 9 a 500 ¿Cuánto le corresponde al tercero? Mira el tercero le corresponde 4K pero como K vale 500 500 por 4K sería 2,000 sí efectivamente es correcto vamos entonces al número 10 al número 10 3 ciclistas deben recorrer una distancia y se ponen de acuerdo para distribuirse para distribuirse 94,500 en forma directamente proporcional a sus velocidades la velocidad es una razón la velocidad es una razón entre el espacio recorrido y el tiempo entonces hay tres velocidades la primera es el espacio entre el tiempo la segunda el espacio entre el tiempo y la tercera el espacio entre el tiempo entonces los 94,500 se los repartirán directamente a las velocidades como un denominador de 3 y 6 6 y de 6 y 5 30 todo se multiplicará por 30 10 es E 6 E es la parte común se va lo demás ya lo sabes la suma la división de 94,500 entre 21 cuánto es 94,500 entre 21 vamos a dividir 4,500 y esos 4,500 hay que multiplicarlo por quien va a ser el más veloz el más veloz es el que hace menos horas o sea el primero o sea como 10 y eso te va a dar 45,000 ahora tenemos los problemas completos pero voy a aprovechar mientras pasan los ciclistas están agilitos los ciclistas están pasando a cada rato voy a aprovechar para agregar más teoría ya habíamos hablado del reparto compuesto vamos a formalizarlo el reparto proporcional compuesto se presenta cuando se reparte de manera repetida directamente proporcional en un número limitado de veces o inversamente proporcional también en una cantidad limitada de veces o por qué no por ambos de manera simultánea por ejemplo tenga usted los siguientes pasos en cuenta ordenar verticalmente los casos asignados en los casos directos se va a conservar el índice reparto en los inversos se convertirán se invierten los índices para que todo esté en caso directos y equivalentes por ejemplo lo que es directo lo dejamos vamos directamente proporcional a dos tercios cuatro quintos un cuarto con quien debes tener cuidado con el caso inverso porque lo pondrás directo si el inverso a un sexto será directo a seis inverso un quinto directo a cinco listo y otro y otro más mira directo cuando es directo queda igual uno un medio y diez dos por seis dos entre tres cuatro cinco por cuatro veinte entre diez es dos veinte entre cuatro cinco luego cuatro mil cuatrocientos se va a repartir directo a cuatro dos y cinco sabes que hay que sumar luego dividir todo vuelve a ser lo mismo y luego multiplicar es decir mil seiscientos ochocientos y dos mil bien hemos formalizado entonces el reparto compuesto vamos a hablar de la regla de compañía la regla de compañía es un reparto proporcional sino que se obtienen a través de las ganancias de una empresa habrán los casos siguientes dice Guillermo Alice y Grisel formó una empresa aportando veinticuatro mil quinientos cada uno son los capitales son iguales y se asociaron a los tres meses y seis meses respectivamente y cuando la empresa completó un año la utilidad fue de si quinientos cuarenta mil ah perfecto entonces los tiempos son diferentes como la utilidad fue de quinientos cuarenta mil hay que repartir quinientos cuarenta mil a los tiempos Guillermo participó dos él fue el fundador Alicia se asoció a los tres meses o sea que participó nueve y Grisel se asoció a los seis meses ella participó seis mira es un reparto simple así que cuando escuches hablar de regla de compañía no te asustes tú sabes lo que hay que hacer se suma se divide y como te piden lo de Alicia Alicia entró a los tres meses o sea le toca por nueve y se acabó puede ser ahora que los capitales sean diferentes y los tiempos iguales son lo contrario del anterior fácil otra vez los socios ahora la utilidad es novecientos cuarenta mil los tiempos son iguales no intervienen pero si intervienen los capitales por lo tanto se repartirá de acuerdo a los capitales puede simplificar entre cien entre cien entre cien tercia 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 ya no hay nada común ahí queda se suma quince más veinticuatro treinta y nueve treinta y nueve más ocho cuarenta y siete novecientos cuarenta mil entre cuarenta y siete veinte mil cuánto le corresponde a Grisel veinte mil por el coeficiente de Grisel Grisel es la última por ocho y eso es todo entonces mira nos alcanzó el tiempo incluso para hacer algo que no estaba previsto pero lo puse por si acaso y el resultado ya sabemos el reparto compuesto ya sabemos la regla de compañía y de la regla de compañía me falta un caso nada más observa cuando los capitales y los tiempos son diferentes los mismos socios pero mira Guillermo puso cuatro mil pero él participó cuatro meses Alicia siete mil pero ella participó ocho meses Grisel dos mil pero ella participó doce meses entre mil entre mil entre mil octava dos octava siete octava tres ya sabes lo que viene la suma la división utilidad ochocientos cuarenta mil soles entre doce setenta mil cuánto le corresponde a Guillermo por fin alguna vez Guillermito setenta mil soles por cuatro a Guillermo le toca doscientos ochenta mil mangos venga Guillermo venga ya ves ya ves que todo se puede a Guillermito le ha tocado doscientos ochenta mil mangos mira hemos hecho teoría ha dado examen ha visto los diez problemas completos ha visto de extra reparto compuesto de extra ha visto también regla y compañía con todas sus partes ya estás como cañón ya no hay ningún problema bien puedes descansar esos diez minutos yo me quedo acá porque yo debo colgar la teoría en este momento como siempre y nos vemos a la hora indicada en el full práctica tómese una manzanilla caliente y luego nos vemos yo sigo colgando tus materiales y luego nos vemos y luego nos vemos y luego nos vemos